Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el reloj, un sol un bondero y un cariño que rompe el viento, anunchiando un toro negro que da miedo ver. Si cuentas de verdad, eres Verónica sin paz, Y acabo ya con una blanda luz en vida, y la música que suena, cuando el todo y la muleta dan al ritmo son. Y acabo ya con una blanda luz en vida, y la música que suena, cuando el todo y la muleta dan al ritmo son. Y acabo ya con una blanda luz en vida, y la música que suena, cuando el todo y la muleta dan al ritmo son. Y acabo ya con una blanda luz en vida, y la música que suena, cuando el todo y la muleta dan al ritmo son. ¡Gracias!